Perfecto, empezamos Muy bien, buenas noches a todos El día de hoy vamos a continuar con un capítulo más del libro de Web Scalability for Startup Engineers en este caso estamos yendo directo al tercer capítulo que nos va a hablar sobre escalabilidad en el lado de Frontend y ese es el objetivo de este capítulo además nos va a introducir algunas tecnologías que vamos a ver a lo largo del libro dentro de escalabilidad Entonces ahora una de las cosas que vamos a empezar hablando sobre Frontend es que este es el primer lugar en donde nuestros usuarios donde los usuarios de nuestras aplicaciones van a interactuar con nuestro sistema, con nuestra aplicación recordemos que estamos hablando de sistemas web entonces el Frontend es el primer lugar que van a utilizar el primer muro por así decirlo y por lo mismo es en donde más cuidado debemos tener en donde más atención debemos poner porque este es el primer lugar de contacto luego van a venir otras capas por así decirlo que van a ser nuestro backend nuestra capa de datos y demás pero el Frontend es con lo primero que se van a afrontar nuestros usuarios entonces ahí es por eso la importancia tal vez de este capítulo y lo ponen igual al inicio de todo el libro y vamos a recordar un poco de cómo hacemos aplicaciones Frontend y tenemos tres estrategias de hacer aplicaciones Frontend la primera es la clásica hacer unas aplicaciones web clásicas en donde tal vez nosotros lo conocemos como Frontends monolíticos en donde todo estaba en una aplicación incluso la construcción del Frontend de lo que el usuario va a ver en sus browsers todo estaba en una aplicación y ejemplos clásicos de estas tecnologías son por ejemplo Ruby on Rails uno hace todo el trabajo en el framework y eso es lo que al final se genera el Frontend para el usuario pero está en el lado del servidor y todo está en ese código de Ruby on Rails o los que han trabajado en Java tal vez con Java Server Pages o con otros frameworks como Google Web Toolkit tal vez que existen entonces es igual programaban todo en Java todo en una aplicación y eso es lo que al final generaba el Frontend que el usuario veía entonces tenemos ese lado clásico de cómo hacíamos que esa aplicación nos mueva antes luego tenemos lo que conocemos como Single Page Apps Single Page Apps en donde usualmente tenemos todo en una toda la aplicación en un archivo JavaScript que es el que le entregamos al usuario y esta aplicación corre en el browser básicamente no tiene que para construir nuevas vistas para construir cosas que el usuario necesita ver interactuar y demás todo pasa en el browser en cambio en el anterior en lo clásico cada vez que cambiamos de página o cada vez que teníamos que construir o mostrar algo diferente al usuario tenía que sí o sí pasar por el servidor entonces en Single Page Apps tenemos toda nuestra aplicación web contenida usualmente en un solo archivo JavaScript que le mandamos al usuario y ese es el encargado de mostrar todo y una de las grandes ventajas de esto es que se interactúa muy poco con el servidor solo se requiere interactuar con el servidor para cosas de obtener datos nuevos actualizar datos y ese tipo de cosas pero ya no tenemos que molestar al servidor para poder generar una nueva vista o hacer algo en el browser que antes sí o sí teníamos que llamar al servidor entonces una de las cosas buenas en cuestión de escalabilidad que estamos viendo con las Single Page Apps que conocemos como tecnologías como Angular, React y demás es que reducen la cantidad de llamados al servidor y solo se hacen los llamados para cosas muy específicas en cuestión de datos luego tenemos también lo híbrido que es que parte de nuestra aplicación sí se va a generar en el servidor pero otra parte del servidor sí va a ser totalmente generado en el lado del browser otra parte de la aplicación va a ser generado en el browser y este approach se utiliza bastante en aplicaciones grandes en especial cuando ya tratan de partirlo y demás entonces tú cargas un pedazo de la aplicación que te interesa no todo pero ese pedazo que has cargado sí se va a comportar como un Single Page App entonces tenemos también esa forma híbrida de manejar las cosas entonces eso es algo para recordar como solamente hacemos frontends porque en base a eso vamos a ver igual como nos puede ayudar a la escalaridad web y demás ahora hay algunos problemas en general en esto de en esto de manejar el frontend y es usualmente un problema cuando necesitamos autenticar usuarios o saber algo de la interacción con nuestros usuarios y a eso le llamamos vamos a pasar ahora a manejar estados esta es una de las cosas que nos está introduciendo el libro que es esto de manejar estados y muchos vamos a tal vez recordar que hemos pasado deben haber deben haber pasado por problemas de de este tipo y tal vez han escuchado de términos como Stateful o Stateless y eso es lo que vamos a ver ahora y como como interactuar con esto de las aplicaciones web y demás para ello a ver no sé si alguien ha escuchado esto de Stateful y Stateless a ver a ver comentenme bueno el protocolo HTTP como tal es Stateless como una cosa es que no se guarde el estado creo que lo vamos a ver más adelante pero es así toda esa sensación de que no he iniciado sesión y todo eso es un concepto más pero por defecto el protocolo es Stateless en realidad no tal vez verlo como las páginas antiguas de los 90 que son solo HTML básicamente eso sería Stateless que es por defecto como trabaja el protocolo HTTP y Stateful es más en el sentido de que ya hay la sensación de que o sea es como que hay algo que se está guardando por así decirlo que sería el estado y eso es un ejemplo de cuando inician sesiones en aplicaciones usualmente en las bueno vamos a ver más adelante con cookies y todo eso no si si un punto que has tocado Sergio es que estamos hablando de HTTP no antes de que antes de que continuemos tal vez y tal vez igual no lo dice en el libro pero es bueno saber que como estamos hablando de aplicaciones web en internet bueno aunque estos 10 días no solo se aplican en internet pero la mayoría de las interacciones entre aplicaciones clientes servidores y demás la mayoría van a ser utilizando el protocolo de HTTP la mayoría y casi no hay más opciones en cuestión de de páginas web o sea es por defecto HTTP lo que estamos usando más una capa de seguridad que es la HTTPS entonces por lo mismo la recomendación que siempre igual hago a todos es que aprendan cómo funciona el protocolo HTTP que sepan a fondo no es algo que se deba saber solo de alto nivel sino traten de ver a fondo cómo funciona el protocolo HTTP porque les va les va a ayudar bastante en todo esto de no solo escalabilidad diseño de software poder hacer debugging de errores y demás entonces es un es un conocimiento que les va a ser de mucha mucha utilidad y saber alto nivel no es tan útil es muy muy útil saber en realidad de bajo nivel y lo bueno de HTTP es que es un protocolo muy 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 sencillo de aprender tiene ciertas partes ciertas características y ya no tiene una gran ciencia no es tan complejo como que se yo a TCP que igual no es que es igual no es tan tan poco complejo al final pero es incluso más ligero que aprenderte cómo funciona HTTP perdón TCP entonces importante porque igual mucho del libro va a hablar sobre HTTP cómo aprovechar HTTP para ciertas cosas así que es recomendado fuera de fuera del libro ver cómo funciona HTTP que hace qué hace por debajo qué es lo que manda qué es lo que recibe etcétera muy bien efectivamente HTTP en teoría es un protocolo state less que quiere decir que no guarda ningún estado eso es básicamente no guarda nada no sabe nada entre entre diferentes peticiones HTTP por así decirlo no debería saberse nada esa es la característica de HTTP pero lo malo de esto es que ya en aplicaciones modernas por así decirlo nos limita bastante para hacer algunas cosas y una de esas cosas es la autenticación la autenticación es una de las cosas que nos limita muy bien ahora porque es importante saber esto de estados HTTP y demás ahora acá hay un ejemplo que nos da justo el libro donde tenemos tres servidores justo tres servidores y tenemos también cuatro usuarios aunque un usuario solo lo menciona no está graficado el cuarto usuario pero lo menciona y algo que pasa con estos tres servidores es que vamos a hablar de algunos estados que se guardan usualmente en un servidor entonces tenemos el usuario A que se va a conectar al servidor A y en este servidor está guardando algunos algunos datos entonces por ejemplo una de esas cosas que está guardando es la sesión y tiene sentido tal vez se ha loggeado a esta aplicación y está en esa sesión de login de autenticación y demás está guardada en ese servidor luego otra cosa no solo está cerrado eso tal vez se está subiendo archivos acá hice un ejemplo de que está subiendo imágenes el usuario A está subiendo imágenes pero esas imágenes se están guardando en este servidor entonces en este servidor A también y bueno este servidor no necesariamente solo va a servir cosas para A también para acá se está guardando la sesión para el usuario D entonces lo mismo para un servidor B tenemos un usuario B nos está guardando su sesión para el usuario B archivos lo mismo para C ahora que nos dice acá la sesión de A no se está compartiendo con el servidor B la sesión del usuario A no está compartiendo el usuario B entonces si el usuario A quisiera utilizar el servidor B no puede tiene que tiene que autenticarse otra vez para que se cree su sesión ahí y recién podría utilizar la sesión podría interactuar con el servidor B por así decirlo o este usuario C lo mismo si quisiera utilizar el servidor A no puede a menos que inicie sesión tenga sus sesiones de servidor A y demás entonces ese es un problema que nos está mostrando que existen si es que tuviéramos múltiples servidores con nuestra misma aplicación pero estamos guardando un estado en ese servidor y ese estado en este caso es la sesión entonces no podemos reutilizar directamente y esto es importante saber porque una de las estrategias que hemos comentado en el anterior capítulo de escalabilidad horizontal es el tener clones el poder clonar la aplicación un servicio o imagínense un contenedor docker poderlo clonar sin problemas y pero si hacemos eso en este escenario donde vamos a tener autenticación nos está diciendo que no vamos a poder utilizarlos tenemos que estar como que casados con un servidor entonces ahí como que choca este problema entonces estamos viendo ya que problemas podemos tener cuando cuando nos tocamos con con esto de guardar algún tipo de información en un servidor específico y eso se le llama stateful justo eso se le llama stateful stateful es cuando tu servidor está guardando datos de alguna manera en ese servidor del usuario y demás entonces ese es un problema perfecto ahora hablemos de stateless stateless es todo lo contrario en este caso nosotros ya no tenemos información guardada en ese servidor en ese clon ya no tenemos guardado pero lo estamos por así decirlo terciarizando a otro lado y esa terciarización lo podríamos hacer en un en un diferente servicio en un storage compartido como dice acá entonces ahora hablamos un poco de stateless entonces el usuario está haciendo peticiones al servidor pero en el servidor no se está guardando nada más bien el servidor A lo que está haciendo es a un servicio de terceros que es este shared storage está viendo si este si este usuario ya tiene su sesión entonces ahí está viendo entonces ahí ya va a poder trabajar sin problemas lo mismo pasa con el usuario B se va a conectar tal vez al servidor B pero el servidor B no está guardando nada hay otro tercero en donde se está guardando la sesión y algunos otros datos extra más entonces que nos quiere decir esto que si el usuario A se conecta al servidor B no hay problema no tiene que reautenticar esa lineada porque este servidor B lo que va a hacer es ir al storage compartido en donde está esa sesión y va a decir que ya está autenticado este usuario por así decirlo entonces ahora ese problema que teníamos anterior ya no existe entonces lo que puedo hacer es ya puedo utilizar cualquier servidor para cualquiera de mis usuarios en Stateful tenía un problema que no podía utilizar cualquier servidor para cualquiera de mis usuarios y hay un problema más grande acá que me ha pasado que luego lo vamos a volver a revisitar es ¿qué pasa si el servidor muere? y ahí estaba mi sesión ¿qué pasa? entonces ahí es es como si estuvieras desbloqueado y depende de los casos tienes que volverte a autenticar a otro servidor o vas a aparecer como que siempre estás desbloqueado o algo así cosa que me ha pasado en el mundo de los contenidos que lo vamos a comentar un poco más adelante pero ese problema no existe acá si el servidor muere acá no hay problema entonces de alguna manera redirijo los ricos esta vez y ya no tengo que volver a divulgar no tengo que no he perdido archivos nada simplemente estoy utilizando otro servidor entonces esa es una de las ventajas eso de saber stateful y stateless es importante ahora en escalabilidad horizontal en escalabilidad en general cuando diseñen aplicaciones sistemas y demás ¿qué es lo que tienen que buscar? que sea stateful o stateless es sencillo lo que tenemos que buscar a la hora de sí por lo mejor hola sí, sí te escucho ok bueno pienso que depende del tamaño de la aplicación si es una aplicación muy pequeña entonces es suficiente tener algún servidor pero hay que considerar que si muere entonces también van a morir los datos que están guardados en ese servidor y a medida que va creciendo la aplicación tal vez se pueden introducir más componentes como este share y storage pero eso también significa que uno tiene que mantener estos otros sistemas entonces si uno evoluciona en el producto empezaría con algo sencillo donde hay un servidor que guardarlo los datos y después se va al siguiente pero si si recuerden en que los datos deberían estar en otros servidores que no seamos de frontend si usualmente esa es una buena estrategia empezar con algo pequeño manejable porque cada vez que agregamos cosas le estamos agregando más complejidad entonces estoy muy de acuerdo contigo porque en estados iniciales tal vez no es necesario y definitivamente estamos agregando más complejidad al hacer esto un mejor diseño a veces no es necesariamente simple se está agregando complejidad que más es Mauricio perfecto muy bien ahora vamos a hablar un poco de estrategias de cómo convertir tu aplicación que tal vez al inicio es Stateful pero quieres volverlo Stateless hay algunas estrategias en específico vamos a hablar de algo que nos habla el libro que es Justo Sesiones justo igual con el que nos vamos a topar varios en esto de convertir una aplicación que tal vez no era antes no era antes Stateless era Stateful pero ahora tú quieres volverlo Stateless entonces eso justo también me ha pasado a mí nosotros hemos hecho una aplicación que corría en dos servidores no necesitábamos más pero y podíamos manejar este caso relativamente bien no había mucho problema pero ya cuando tuvimos que movernos a un mundo de contenedores en donde los contenedores van a morir o vamos a tener 10 contenedores en un rato luego 20 contenedores hemos tenido que repensar entonces justo nos ha ayudado bastante esta parte de cómo traducir algo de Stateful a Stateless ahora en cuestión de sesiones hay algo muy interesante esto es lo que vamos a hacer usualmente la primera vez nuestra aplicación inicial vamos a tener nuestro cliente y también vamos a tener nuestro servidor web chequen esta parte que está bordeada que se representa todo eso a un solo servidor una instancia a un solo servidor básicamente y dentro de este servidor tenemos nuestro servidor web y tal vez un storage para las sesiones puede ser simplemente la memoria RAM entonces lo que hacemos acá la primera vez vamos a entrar a la aplicación y en este caso nos está mandando una sesión ese S-I-ID es la session ID que usualmente es como se manejan aplicaciones tienes un ID ahí random y lo estás guardando en tu session storage que puede ser tu memoria RAM de tu servidor no necesariamente tiene que ser algo a otra aplicación ni nada no puede ser un mapa en tu en tu aplicación un map un hash map y ya y lo que usualmente vas a hacer es retornar una un header esta es una cabecera por si acaso que se llama set cookie con el valor de esa de ese ID que le has puesto donde se está guardando la sesión y algo que hay que conocer y esto es bueno saberlo esto es más de los browsers por si acaso no es tanto del HTTP los browsers para esta página en donde se ha cargado y tú le has dicho que va a tener este cookie para todos los siguientes requests absolutamente para todos los siguientes requests no importa que sea ajax no importa que estés pidiendo una imagen no importa que estés pidiendo CSS o JavaScript lo que va a hacer es siempre va a mandar esa cookie que tú le has mandado entonces tú le has retornado este ID y lo que va a pasar es que en todos los demás pedir peticiones que hagas a tu servidor va a mandar ese cookie con ese ID y demás y así es como vas a saber que tienes esa sesión entonces como siempre te va a llegar esa cookie tú vas a saber de quién te está llegando porque al inicio has guardado esa información siempre vas a saber esa es la manera en la que en la que en la forma más básica que usualmente nos autenticamos esto es muy muy básico obviamente esto dice algo más moderno como manejar tokens etc pero esto es lo más básico pero ya sabemos que problemas hay con tener todo en un servidor que pasa si este se muere algo tan simple o que pasa si queremos introducir un segundo web server un tercer web server ahí es donde vamos a tener problemas muy bien entonces hay varias estrategias una de las primeras que nos comenta el libro es aprovechar justo los cookies aprovechar justo los cookies y en este caso ya no vamos a guardar información de información en la RAM ya no vamos a guardar información en algún programa que teníamos instalado simplemente lo vamos a guardar todo en una en la cookie o sea previamente acá en la sesión en storage tal vez era algo como key valor y en el key tenías este ID y en el valor tenías toda la información de usuario ahora acá lo que estás haciendo es toda esa información de usuario lo vas a poner en la cookie entonces como sabemos que los siguientes requests van a venir con van a venir con con esta cookie cada vez que viene a nuestro servidor simplemente lo desecritamos si es que lo hemos mandado encriptado bueno lo transformamos en algo que podamos utilizar esta cookie ya no entonces vamos a saber que usuario es y otras cosas más que habíamos guardado pero tiene igual sus desventajas una de las desventajas es que depende del tamaño de la cookie que estás seteando como todos los requests vas a mandar esta cookie quiere decir que ese tamaño extra de la cookie vas a mandar igual en todos los ricos a tu servidor entonces tal vez lo estás sobrecargando pero es una estrategia válida puedes hacer esto entonces te olvidas de guardar y no importa no importa si se muere este webserver el siguiente lo único que va a hacer es le va a igual llegar los los cookies lo desencripta y demás y puede utilizar o si quieres utilizar dos máquinas diferentes no importa igual le va a llegar la cookie y lo desencripta entonces es una manera de aprovechar http los cookies y demás cosas del browser para poder hacer un servicio que sea state o stankless y antes de terminar esta parte de este tipo de sesiones hay otra estrategia más que es justo la que nos has recomendado inicialmente es que tú tienes tu servidor web pero esta vez no vas a guardarlo en el mismo servidor web sino terciarizas y lo pones en algún otro servicio entonces acá tienes un sesión storage machine es un un servicio server distinto entonces si pones otro otro servidor web no importa va va a ser referencia a esta a este tercero si se muere esta esta máquina no importa tampoco la nueva que la va a reemplazar igual va a ser referencia a esta ahí se van a guardar las sesiones entonces ahí está la otra estrategia y esto puede ser cualquier servicio de llave valor un Redis que se yo un Cassandra Dynamo cualquier servicio de llave valor podrías utilizar y igual ya has hecho que tu servidor sea stereo bien perfecto ahora este caso es uno de los que si me ha pasado también a mi es hemos aprovechado una funcionalidad de los low balancers los balanceadores de carga entonces al inicio no es que hemos ido directamente de algo de stateful directamente a stables no sabíamos todo esto se prende en el camino y demás entonces pero teníamos la infraestructura este tipo de infraestructura teníamos balanceadores de carga y demás y teníamos el requerimiento de que vamos a tener en un momento 10 contenedores en otro 20 contenedores o se podrían morir a cualquier rato entonces definitivamente teníamos que hacer algo porque esta nuestra aplicación era stateful y ahí vamos a usar contenedores pero como podían morir y demás o desaparecer porque estás reduciendo su tamaño la cantidad etc y vamos a tener los problemas que ya les he comentado de que los usuarios se van a deslogar o si bien están loggeados si va a ir a otro contenedor en la petición va a pensar que no está loggeado etc entonces hemos tenido esos problemas pero utilizando los low balancers nos hemos enterado que había una opción que se llama sticky sessions lo que hace sticky sessions es que el low balancer siempre va a mandar el tráfico de un usuario a una máquina específica y de esa manera si podíamos tener algo así como un low algo así como un low balancer sin cambiar mucho nuestra aplicación todavía nuestra aplicación era stateful pero no importaba porque el low balancer siempre envía enviaba directamente las peticiones y todo al mismo servidor entonces si bien era stateful no había mucho problema podíamos tener más contenedores pero había problemas cuando uno moría o cuando cuando quitábamos contenedores no hay problemas cuando agregas por debajo el low balancer como les comento gracias a esta opción de sticky sessions siempre iba a mandar a un servidor específico de todos los ricos de un usuario entonces no había mucho problema en esos casos y a la larga obviamente se ha vuelto un problema muy frecuente porque ya luego manejábamos cientos de contenedores y igual al día morían decenas entonces no era no era algo ya no era algo sostenible entonces hemos pasado algo muy parecido a esto de acá entonces si si tuvimos que pasar de stateful a stateless aunque nos hemos topado con esta opción que por algún momento nos ha salvado la vida que es lo de sticky sessions que es una opción disponible en los low balancer ya muy bien antes de de pasar y preguntar entre nosotros vamos a hablar de otros tipos de de brevemente de otros tipos de de cómo hacerlo stateful no perdón de cómo evitar tener cosas stateful entonces por ejemplo para archivos podemos utilizar lo que son tercerizar esto de los archivos e ir y mandarlo a tal vez a un cdn o a algún lugar en donde podamos guardar archivos como amazon s3 o algún otro servicio entonces podemos hacer eso al inicio hemos hablado de que no solo es de sesiones sino también de de otro tipo de estados como los archivos podríamos tercerizar eso es muy común hacerlo luego otro tipo de de estados que se guardan igual este es tal vez uno de los más peligrosos que hay que no te das cuenta fácil son los de los cachés entonces manejar servidores de cachés en especial porque no están sincronizados y y si si manejas ahí datos es igual una forma de tener estados y y es peligroso entonces puede pasar acá mismo en este ejemplo está mostrando que tienes dos ítems donde tiene guardado precios diferentes entonces en dos servidores de caché tiene 450 pero hay uno peligroso que tiene el precio cambiado y demás entonces puede pasar hay otros problemas manejando esto de estados en en otros servicios como los de caché pero es importante conocerlo y igual otro lugar en donde nos podemos topar con esto de de manejar estados es con los locks cuando queremos que alguna operación sea atómica que solo queremos que uno actualice a la vez y tal vez que sea en orden y demás entonces ahí usualmente se usan locks lock del bloqueo y ahí podríamos experimentar igual esto de problemas de manejar el estado y en este caso el estado es el quien está haciendo el lock y son problemas que nos podemos topar que pueden hacer que nuestra aplicación sea stateful sin nosotros notarlo entonces tal vez hay cositas que van a hacer que tu aplicación sea stateful sin que tú lo notes son cosas un poco más abstractas pero que no son para nada desconocidos alguna vez nos vamos a topar con estas cosas archivos locks caché y demás muy bien hasta acá no sé si alguien quiere comentarnos algo o preguntar algo voy a revisar si hay en el chat también preguntas aquí tengo una duda sobre eso de los locks o sea está investigando igual porque en los trabajos que tenía no tenía tanto esta necesidad de locks y bueno cuando alguna vez tuve que fue algo rápido he visto a nivel de base de datos es esto de los locks los optimistics y pessimistics pero no me ha quedado muy claro no sé si alguien tuvo más experiencia con eso tal vez porque esto es bien interesante o sea como dices a veces hay un estado pero no te das cuenta por eso me interesa esta parte específico me llama por atención no sé si en cuestión de base de datos no estoy seguro no sé si si aplica porque porque en este caso lo que tienes es ponte que solo tienes un record en la base de datos el ejemplo por ejemplo es que tienes subastas y no y no quieres que tal vez dos subastas una subasta haga override de otra subasta lo que quieres es que haga que en vez de override una subasta venga después de la otra que sea como que secuencial pero podrías tener que se yo cuatro servidores que quieren hacer esa actualización y para que no haya override necesitas alguna manera de de que no se bloqueen y ahí es donde utilizas un lock de que solo uno de sus servidores actualiza en ese momento que nadie más lo actualiza y los demás esperen su momento y demás hasta que se libera el lock pero ahora porque esto puede ser state state full es porque tal vez ese lock está en tu máquina y ponte que en esa máquina que te muere entonces ya has perdido que estaba que tenías el lock o que tenías que liberar el lock los otros pueden tener problemas entonces lo que hace es terciarizar ese lock a otro servicio para que sin importar de que máquina venga se pueda saber si hay un lock o si se ha liberado el lock entonces es medio es diferente creo que el ejemplo de base de datos porque en este ya en este lock ya tendría que igual haber algo de consistencia o algo imagino no en este que mencionas de shared lock pues usualmente más que consistencia el concepto que se maneja es atomicity de que un si justo mencioné eso en el libro y que te recomienda que utilices aplicaciones que puedes hacer transacciones atómicas y redis tiene por debajo memcash tiene por debajo igual se puede hacer transacciones atómicas eso es lo que recomiendo para que y atómicos quiere decir que o falle o sea exitoso en su totalidad ok bueno gracias gracias también pasa algo no a mi me ha pasado algo con los locks en el libro recomienda de que la operación que sea en este caso bloqueada sea lo más independiente posible o que sea lo más reducida por así decirlo a mí me tocó alguna vez hacer mantenimiento de un sistema de notificaciones que cada fin de mes mandaba miles y miles de estos pero resultaba de que la parte que habían implementado de deportes tenía todo bloqueado desde la consulta de bueno de la data de la generación del número aleator bueno del número secuencial de notificación y la renderización del pdf y todo aquello era un problema gigante porque los usuarios habían crecido demasiado y resulta que al final solamente era necesario hacer el lock del número secuencial de la notificación y con eso se ha reducido sustancialmente digamos el tiempo que se manejaba y bueno es lo que rescato de esa parte justo del libro que recomendaba hacerlo lo más independiente y y bueno sencillo posible en esa parte no buenísimo Gonzalo sí conozco eso creo que se llama distributed counter ¿no? algo así o tal vez no conocías el término sí sí también me he hecho recuerdo que cuando he leído el libro cada vez había referencias a sus redis redis puede ser esto redis puede ser lo otro puedes usar redis para esto y inicialmente solo pensaba que redis era para caching es decir de llave valor y gracias a este libro que me he abierto de que redis tiene varias estructuras de datos y que en sistemas distribuidos son muy muy útiles y una de esas cosas es el incrementador que mencionaba Gonzalo o en acá también menciona el que puede ser en transacciones atómicas también es brutal redis gracias ¿qué más? ¿qué más? buenas ¿qué tal? nada saludarlos a todos me gustaría un poco comentar en el libro no se comenta mucho pero en lo que es en sí servicios estales también está el el manejo netamente basado en tokens en json web tokens por ejemplo en los cuales uno puede manejar directamente toda la información de pues sea del usuario o sea de la sesión que sea necesaria pero y esto se puede validar igual con una firma correctamente emitida se la puede encriptar entre otras cosas y también de alguna forma pienso que hoy en día en realidad se ha convertido como que en una tendencia más que manejo de cookies desde mi perspectiva el manejo de los tokens ya que son mucho más livianos están mejor alineados con lo que son las single page applications y y nada o sea es solo adicionar esto porque creo que los cookies de cierta forma igual ya no están como que están en tendencia como lo estaban antes puesto que también comentaban acá se sobrecarga cada llamada y y si tienes una cookie donde tenés mucha información eso en la red se convierte en un peso mayor entonces eso agregar eso también a lo que estaban comentando si gracias si justo los tokens son yo diría que son la tercera estrategia acá lo pone como cookie pero puedes empezar por un token en donde ese token se valida con algo con un tercero si muchas gracias es que no regresando esto de distribuidor una operación común que existe es cuando uno tiene que guardar algo en una aplicación y esa cosa que tiene que ser guardada no solo se guarda en un servicio aquí estamos viendo que hay servidor A y servidor B pero podemos imaginarnos que cada uno es un servicio distinto y que cada uno por dentro tiene su propia base de datos entonces es posible que tengamos un caso en el que tengamos que actualizar ambos al mismo tiempo podemos orquestrar y decir que primero vamos a actualizar el servicio A y si es exitoso entonces vamos a actualizar el servicio B entonces en esos escenarios es también posible utilizar un distributed lock un problema que pasa cuando uno tiene esta interacción entre servicios es que puede que el servicio A muera mientras mientras aún tiene el lock entonces lo que tiene que hacer el servicio A es en realidad no setear un lock indefinido en el en el distributed lock no setear un lock por tiempo y la lógica es más o menos decir que el servicio A va a intentar hacer la operación en un minuto y crea un lock en este shared lock con ese tiempo en realidad es posible crear keys con expiración y si es que en algún momento muere de servicio A entonces en algún momento también va a expirar el lock y vamos a poder reintentar hacer la operación eso de distributed locks también está relacionado con un concepto que se llama sagas y cuando hay que hacer una operación una transacción distribuida que involucre varios servicios en lugar de tener locks a veces es mejor tener la operación inversa entonces si tenemos una operación en la que nuestro servidor A intenta añadir uno al número cero y el servidor B intenta añadir uno al resultado de la operación del servidor A en total tendríamos dos porque primero al servidor A le llegó cero lo actualizó a uno luego llamó al servidor B lo actualizó a dos y eso al final se guarda y se retorna al usuario entonces todo eso en lugar de controlarlo con locks también se puede controlar con la operación inversa es decir que si en algún momento el servidor B muere mientras nosotros le enviamos el request que tenía con un contador de uno nosotros nos damos cuenta de esa acción y hacemos rollback a lo que hicimos que era añadir uno y podemos retornar un error al usuario pero el estado inicial se mantiene es decir que la transacción que involucra todos estos servicios no ha sido completada en la vida real creo que he visto algunos proyectos que utilizan distintas implementaciones de distribuidor locks la primera que se me viene a la mente es un componente de Kubernetes que se llama ITCD que está basado en un algoritmo de de consenso que se llama RAFT pero esto es para es etcd y eso es una forma un lugar donde se pueden guardar estos blocos de forma de que sea de que tenga alta disponibilidad otro otro problema que hay en este descriptive box es que si solo tenemos un servidor y en algún momento guardamos el lock en ese servidor y muere entonces nunca vamos a poder reintentar porque ese servidor ha muerto entonces en estos servicios se prefiere consistencia con un montón de servidores entonces tienen un montón de servidores de etcd y se le dice quiero guardar un lock el lock se guarda en todos estos servidores al mismo tiempo el lock tiene que ser guardado igual con expiración como en Redis bueno esa es una implementación hay otra que es muy interesante que se utiliza mucho en Google se llama Xavi tienen cada uno de esos proyectos tienen sus implementaciones open source por ejemplo como les decía hay hay problemas donde hay que autorizar varios servicios al mismo tiempo y hay una base de datos que se utiliza mucho internamente que se llama Spanel y esa base de datos utiliza este componente que se llama Xavi para decidir cuando tiene que guardar o hasta qué punto tiene que esperar para guardar datos en muchísimos servidores y también hay una hay una descripción muy buena de distribución de logs en el blog de de una es un researcher de una universidad que está bien interesado en estos sistemas distribuidos que se llama Martin Kleckman y lo voy a poner puse el link en el chat y bueno en este en este artículo habla acerca de qué se tratan los logs de cuáles son los problemas que uno puede tener y también habla de un algoritmo que se utiliza en Redis y cuáles son los problemas con la implementación este libro creo que lo vamos a leer después si vamos a hacer una votación pero es una de las más las más sutiles creo que con las bases de este libro si ya se puede leer tranquilo este libro pero si no han leído este libro si es muy difícil gracias Mauricio si es es importante saber esto del de Locking algo que me estoy recuerdo mencionando sagas es que muchos de los microservicios estos días casi todos ya estamos trabajando con contenedores microservicios y demás por debajo son sistemas distribuidos por alguna razón no quiero utilizar ese término sino simplemente usan microservicios pero todos los conceptos de sistemas distribuidos y demás se aplican en esto de microservicios y uno de esos es sagas como hacer básicamente transacciones atómicas en microservicios o sistemas distribuidos entonces es muy muy útil saberlo ya sabemos que vamos a ir explorando y justo eso es lo bueno de estas charlas de que no solo no solo vamos a hablar de libros sino hey mira esto he visto en el libro pero en el trabajo he visto esto otro y que se puede aplicar y demás creo que es lo más útil he aprendido bastante contigo contigo Mauricio gracias muy bien los siguientes la siguiente mitad de este libro de frontend nos va a tomar otra hora por lo que he visto porque ya aquí vamos a introducir a varios componentes como es DNS SDN vamos a hablar de los servidores web de los de global servidores proxy entonces todo esto nos va a tomar una hora entonces no lo vamos a posponer para la siguiente semana y es importante porque son los componentes que tenemos que ir viendo que nos van a ayudar a tal vez reducir o mejorar nuestro sistema en 80% en cuestión de escalabilidad que es importante que lo veamos con tiempito entonces vamos a quedar acá pero para cerrar no sé si alguien quiere comentar algo no necesariamente del capítulo puede ser igual algo extra ni más alguien quiere compartir algo sobre eso de los load balancers eso es un lugar bien grande porque bueno al menos yo he estado acostumbrado siempre a un load balancer o sea ya sea interno o externo pero trabajar con un load balancer enfrente pero no me ha tocado pero he visto una charla en USENIX súper interesante de Facebook como escalan sus load balancers o sea ya no escalar su infraestructura eso es una cosa como escalan sus load balancers o sea hay una charla que la voy a poner acá es de la conferencia de USENIX Facebook load balancer scaling a load balancer for a billion users aquí está si la pueden ver es bien interesante es una charla no hizo mucho en relación específico con los load balancers no no puse en el chat no voy a poner en el Discord igual bien gracias building a billion users este creo que el de YouTube mejor porque el que les he pasado creo que solo la presentación tal vez el de YouTube mejor este en YouTube igual así super uy que si está interesante si si esto de los load balancers reverse proxy y demás igual es todo el mundo todo el mundo perfecto gracias Sergio ¿alguien más? ¿tambés? muy bien entonces ¿quedríamos presente? ah sí dime dime un back que tiene relación con esto que va a tiempo bien en el trabajo era que cada vez que te lo guiabas la aplicación por algún motivo a mitad de navegación o hacías cualquier cosa te botaba y era porque la cookie de alguna forma estaba relacionada a un solo servidor entonces cuando la siguiente la siguiente siguiente request iba a otro servidor era como si no estuviera loggeado en ese servidor entonces sí a esa conclusión llegamos que la cookie estaba cazada digamos un solo servidor y cuando empezamos otro servidor era como si nunca se hubiera loggeado entonces al final eso lo arreglaron en back-end pero sí un comentario más interesante tiene que ver con esto me ha pasado era por nuestra culpa y se llama Sticky Sessions pero esto es sí 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 y al final lo arreglaron y sí entonces bueno eso es con que revisar no solamente la comentario es de ese para que gracias gracias un saludo una cosa una preguntita no más siempre sí sí antes que nada tenía tenía una duda o sea siempre tenía esta duda yo la verdad es que soy desarrollador y bueno usualmente siempre desarrollo back-end bueno ha sido una suerte que casi todo el tiempo y nunca he estado mucho en el manejo de servidores y esas cosas y como decía el amigo anteriormente un amigo que usamos low balances para nuestros proyectos algunos más grandes que otros pero siempre se usaba las configuraciones que se hacen en un low balancer esas las o sea se hace por el usuario digamos o sea o ya tienen definidos los low balancers sus sus rutinas su procesamiento cómo va a distribuir la carga no sé si si hay de cómo hace para entender un poco porque como les digo en nuestros proyectos siempre tenía la suerte de que alguien manejaba eso digamos nosotros en cambio solo desarrollamos nuestros servicios lo más estables posible pero no depender de sesiones y demás pero al momento de la implementación las réplicas y a veces esas cosas no las veíamos digamos o por lo menos en mi caso porque éramos grandes digamos de desarrollo pues casi eso no se ve no sé esa era una pregunta muy bien Ricardo te voy a dar una respuesta rápida pero un extendido vamos a hablar la siguiente semana pero te voy a dar un sneak peek ya entonces estamos hablando de low balancers y que por debajo van a manejar varios clones varias máquinas sí sí y no a tu respuesta sí en el sentido de que por defecto los low balancers sí tienen una estrategia de cómo van a balancear las cargas y lo más común es run-robin entonces primero este luego el otro luego el otro hasta el final ya entonces vuelvo a empezar con el otro entonces solamente un low balancer si no lo configuras el algoritmo más clásico para distribuir carga que van a usar es run-robin ahora sí puedes configurar otras estrategias recuerdo que en Amazon en el elastic low balancer se puede hacer por puede saber cuánta carga tiene cara al servidor porque hay estadísticas que se guardan y demás entonces si un servidor tiene se está consumiendo 60% de su CPU entonces ya no le manden carga digamos entonces manden a los que tienen menos consumo de CPU o puedes hacer o a este servidor tiene que se yo 100 peticiones le ha llegado pero este solo 20 entonces manden más carga que le han llegado menos peticiones entonces puedes configurar ese tipo de cosas adicionalmente si vamos a hablar más en extendido otro tipo de configuraciones que hay en los low balancer es algo que tú haces como nuevo o cuando tienes una aplicación sencilla es que tú manualmente tal vez vas a agregar tú los IPs de tus máquinas pero ya estos días hay cosas como auto discovery si no estoy mal es que es el término con service discovery creo que es ¿no? service discovery en donde ya en donde ya las máquinas le dicen a low balancer yo hago este servicio y entonces me puedes mandar estas peticiones entonces hay ese tipo de cosas que se pueden hacer vamos a hablar más a profundidad la siguiente semana pero es un sneak peek que ojalá te sirva para 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 está está muy bien gracias 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 perfecto ¿no más? ¿también? bien muy bien entonces voy a actualizar el calendario y nos estaríamos encontrando la siguiente semana un gustazo chau 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 ¡Chau!